Estos son los compromisos que PRODECON tiene contigo. Brindamos atención profesionalizada, imparcial y al servicio de las personas contribuyentes. Resolvemos con eficacia las solicitudes de asesoría y consulta que realizan las y los contribuyentes. Actuamos con profesionalismo en la representación legal y defensa de los contribuyentes. Realizamos investigaciones exhaustivas e imparciales en el procedimiento de queja o reclamación. Impulsamos con las autoridades fiscales federales una actuación de respeto y equidad. Gracias a todas las personas que trabajan en PRODECON, se nota la pasión, la entrega y el profesionalismo con que trabajan. Por ti estamos aquí. ¡Gracias!